Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos, que es un Twitter súper enriquecido. Miren, cada tweet de gerenciaparatodos.com es una pequeña escuela de gerencia. Usted aplica cualquiera de esos tweets uno al día y avanza bastante la gerencia. Son todos productivos. También quiero recordarles que esos tweets están en varios idiomas, ya que nos siguen mundialmente, gracias también a la señal de tnoradio.com. Entonces, al escucharnos mundialmente, tenemos interacciones con personas interesadas en el tema de la gerencia en todas partes del mundo. Por eso, nuestro tweet es multilingüe. Practiquen todos los idiomas también a través de los tweets de arroba gerenciatodos. Seguimos con Alejandro Nieves. Estábamos hablando justamente del tema de productividad y específicamente le estábamos dando, compartiendo con ustedes uno insight de un libro que insistimos, tiene que formar parte de la biblioteca de todo emprendedor y de todo gerente. Ese libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del señor Stephen Covey, que es una eminencia en el tema de gerencia. Está en la lista de los 100 gerentes más relevantes del siglo XX y siglo XXI. Habíamos hablado en el otro espacio del hábito de ser proactivo, y ahora vamos a hablar del segundo hábito que tenemos que desarrollar, que es el hábito de empezar con un fin en la mente. ¿Qué significa esto? La aplicación fundamental de empezar con un fin en la mente consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro o el paradigma de vida como marco de referencia o criterio para el examen de todas las otras cosas. Cada parte de su vida, la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene, la del mes que viene, puede examinarse en el contexto del todo, de lo que realmente a usted le importa más, teniendo claramente presente ese fin. Usted puede asegurarse de que lo que haga cualquier día particular no viole los criterios que ha definido como de importancia suprema y que cada día contribuya de un modo significativo a la visión que usted tiene de su vida como un todo. Mira, en esos hábitos que tú mencionas, no veo por ningún lado el let it flow. El let it flow sería el cómo sea, la integridad de todos esos hábitos es el let it flow. Cuando tú aplicas esos siete hábitos, eso es el let it flow. Ese es el let it flow. Ese es el correcto. Ese es el let it flow. Mira, tú ofreciste que iba a hacer un programa sobre el let it flow y no lo has preparado. ¿Cuándo vas a preparar ese programa sobre el let it flow? Lo estamos preparando, lo estamos preparando porque hay que preparar unos puntos que son los puntos hábitos. Oye, pero está muy lento con eso del let it flow, no termina de salir. Poco a poco. Poco a poco, little by little, como dice. ¿Cómo es? Poco a poco. Ah, ok. Bueno, ya regresamos en Herencia para Todos. Pase el paseo. Ah, no, vamos. Una información muy importante y productiva con el señor Henry Méndez. Traffics. Mi querido Rafael Nieves. Buenas tardes, don Rafael Nieves. Buenas tardes. Placer y gusto. Bien. Vamos con una rápida panorámica de la complicada ciudad de Caracas. Porque hoy ha estado complicadísima sobremanera por el problema de la línea 1 del metro de Caracas. Que no ha mantenido cerrada, prácticamente debido a la vuelta a plancha vehicular, la avenida Francisco de Miranda, amén, de una marcha.